En el mes de marzo, durante la videoconferencia entre el Senado con el Ministro de Trabajo de Nación, el Dr. Moroni, le pedí junto a otros senadores que se vuelva a pagar el Intercosecha, porque es un beneficio muy importante para los trabajadores agrarios temporarios de todo el país. El 5 de mayo se publicó la resolución del Ministerio de Trabajo aprobando el pago del Intercosecha para los trabajadores agrarios de todos los sectores productivos del país, duplicando el monto de 2.300 a 5.000 pesos y autorizando el pago por cuatro meses. El sector tabaco, los trabajadores del surco, con un padrón de 7.600 trabajadores, son los primeros que van a cobrar este beneficio en nuestra provincia. Ya está definida la agenda de pago, el próximo martes 16 van a empezar a cobrar en todas las sucursales del Banco Nación, en los cajeros, con su tarjeta, como cobran habitualmente el sueldo, iniciando el día martes los que tienen documentos terminados en los números 0 y 1, el día miércoles 2 y 3, el día jueves 4 y 5, el día viernes 6 y 7, y el lunes 22 se va a completar el pago para los que tienen documentos terminados en 8 y 9.